La mañana de este martes, Silvano Aurelés Conejo acudió a las instalaciones del Instituto Electoral de Michoacán para llevar a cabo su registro como candidato del Sol Azteca a la gubernatura de Michoacán. Acompañado por el dirigente nacional del PRD, Carlos Navarrete, así como el dirigente estatal, Carlos Torres Piña y militantes de diversos distritos, se dieron cita a las afueras de las instalaciones del IEM, donde el dirigente nacional del PRD manifestó que los michoacanos ya están listos para dar inicio a las campañas en todos los rincones del Estado para lograr los objetivos del PRD, recuperar la administración estatal. A ustedes nadie les va a enseñar a hacer campaña, ya están muy correteados en esto de las campañas electorales, ya saben lo que hay que hacer y también saben lo que no hay que hacer, ya saben cómo lograr las metas que nos estamos trazando. Aurelés Conejo manifestó que Michoacán tiene severos problemas de rezago e invitó a sus simpatizantes a trabajar juntos de la mano para sacar al Estado de este rezago y construir un nuevo presente y un nuevo futuro. Con información de Oscar Suárez Informa, Cuasar TV.